El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha será la que nos guiará a la victoria final Hermanos unidos para combatir Hacemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Para mundo Martí nos inspiró Y hoy resurge victorioso en nuestro frente La bandera roja y blanca nos protegerá Y una estrella el sendero nos señalará Hermanos unidos para combatir Avancemos a la revolución Construyamos un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos